Así son las cosas chiquillos, cara a cara domingo, 12 del día, una hora y media, la conversación, la biografía, la fotografía, esto de reconocer, o no, a los invitados, a nuestros personajes de cada domingo, siempre en el Riga del Pacífico, Sastrería Cubillo, usted sabe, toda una tradición, y Cecina Chillán degustando, mientras la conversa en este domingo con Beatriz del Valle Alegret, ¿Qué le parece? Beatriz, me decías tú al comienzo de la conversación, estas preguntas cortas que de repente hace, así pero conceptos, ni tan cortos tampoco, dinero, ¿qué es para ti el dinero? Importante para todo, importante para cómo vives sin dinero en este ritmo de vida que nos tocó vivir, no se puede, es todo. ¿Cómo pagas una operación de un enfermo? ¿Cómo comes? Sin dinero no te dan de comer, si robas te meten cinco años preso, vos robas, por eso el dinero es importante, nunca más que la salud, pero como preguntas qué es el dinero, todo si no, no puede vivir la gente, son mentiras que pueden vivir sin dinero, mentiras. ¿Tu peor pesadilla, Beatriz? Ya pasó. ¿Y cuál fue? No, pues esa no la voy a contar, ya pasó. ¿Tuvo que ver con un hombre? Sí, sí. Hay un celular que está funcionando. Siempre celulares dándose vueltas. Capaz que sea él, mira. Pero qué, no importa. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Claro, sí. Niñez, ¿cómo podría sintetizar un par de palabras? Triste, triste. Ojalá pudiera contar que mi niñez fue maravillosa, no, triste. Triste, triste. ¿El mejor hombre de tu vida? ¿Quién ha sido? Jesús. Perdón. Adriano Castillo. Un hombre muy inteligente, bueno, respetuoso. Gran compañero. Gran compañero. Sí, buen compañero. Pero lo lamento por el Adriano, Jesús más importante que él. Se va a enojar, una pelea más. Es Jesús. Yo soy creyente. Si existiera el termómetro de la felicidad, de uno a diez, ¿qué nota le pondrías a tu vida? El uno. A la felicidad, el uno. Bueno, si la felicidad son pequeños momentos. Pero no tan pequeño, pues, Beatriz. ¿Cómo va a ser de uno a diez un uno? Bueno, pero uno puede estar acostumbrado a vivir en la infelicidad y hace un ritmo de vida de la infelicidad. Aprende a vivir en la infelicidad. Salvo que le llamemos, ya, tenemos un uno de felicidad. Tenemos un, del dos al cinco, un estilo de vida de felicidad inventada por mí. Sí, ahí creo. Ajá, te entiendo, te entiendo. Pero así, naturalmente, automáticamente, espontáneamente, de uno a siete, Beatriz del Valle Alegre, felicidad, un uno. Felicidad, felicidad. Felicidad, felicidad, un uno. Felicidad. Pocaso es, po. No, pero está la otra que invento yo. Esa que se inventa. A mi manera. Ok. Que yo vivo a mi manera, en mi soledad, en mis paredes. En tu mundo. Y en mi mundo espiritual. Ahí sí, estamos hablando terrestremente. Ok. La tierra. Ok. Y en algún momento un sietecito por ahí, de uno a siete, tratando de meterle optimismo. En algún momento te sentí. No, sí, sí. Hay momentos lindos que tuve de la vida, sí, sí. Tengo que pensar cuáles, no más. Pero no, sí hay. Sí, los nacimientos de mi sobrino. Es una felicidad grandísima. ¿Y cuándo has sentido plenitud con un hombre que te ha querido, que te ha amado, que te ha respetado? Ese llegó a cien, pero no lo voy a contar. Pero hay momentos bonitos. Pero uno dice del uno al, ¿cuánto? Dijo al diez o al cien. Al diez o al siete, da lo mismo, del uno al diez. Del uno al diez, no, sí hubo momentos bonitos. Pero esos son míos, los llevo en mi corazón. Estos lindos recuerdos. ¿Tu corazón ha crecido con los años, Beatriz, o se ha ido achicando? No, mi corazón es grande. ¿Es grande? Es grande, es grande. Es grande, tiene muchos sentimientos. Los esconde. Para sobrevivir a veces hay que esconder las emociones. Vivimos en un mundo un poquito atormentado. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar lo bello que uno pueda tener? Si se lo van a destruir. ¿Bastante la defensiva? Yo siempre ando a la defensiva. ¿Ha sido mejor así? Sí, se vive mejor así. O sea, mi forma de vida. Siempre digo que no es que yo tenga... La receta final. No, no, tengo la receta. Es mi receta. Mi receta. Nadie me puede cambiar. Eso, Guilla. Toda la suerte del mundo, toda la salud y arriba los corazones. Arriba los corazones. Próximo domingo, 12 del día, esta conversación, el Caracara. Siempre en la televisión, en el Rígal y con ustedes, lo más importante. Gracias.